No hay una capacidad de nuestra autoridad. Eso es de forma genérica lo que le quería informar sobre nuestro partido humano. Muchas gracias. Sin mayores preámbulos, quiero presentar a una persona que me parece muy interesante para nuestra sociedad. Ahora se refiere, o me estoy refiriendo a la señorita Bárbara Alejandra Ventura Castillo que hoy nos acompaña. En la novena condecoración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el grado Orden al Mérito de la Mujer 2012 ha sido condecorada, para la redundancia, por su mérito. De mérito a su ejemplo de superación de adversidades, mujeres con discapacidad. Nació con una discapacidad severa de alto grimposis. Su fortaleza y dinamismo la han convertido en una mujer que ha superado toda adversidad. Trabaja activamente en la difusión de los derechos y potencialidades de la población con discapacidad a través de una de sus profesiones, el periodismo. Forma parte de la Asociación Pro Derechos Humanos, programa Handicam del Rotary Internacional, donde trabaja la promoción de los derechos de las personas con alguna discapacidad. Como quiera que nosotros somos sensibles a ese sector de peruanos, que también está mucho más maltratado que los trabajadores y el ciudadano en común, creo que un homenaje a la mujer peruana y a ese sector de discapacitados se encuentren Bárbara Ventura Castillo, a quien le damos un fuerte aplauso. Muy buenas noches, muy buenas noches. Ante todo agradezco por la invitación a las organizadoras del evento. Justamente hoy se cumple una semana de habernos conocido personalmente con Jaime, el colega, y con Joaquín Reategui, y para mí es un gusto el poder dirigirme en esta noche a ustedes. Para que conozcan un poquito en qué consiste el mal congénito que yo tengo, es de nacimiento, como lo comentaron, se llama actoriposis múltiple. ¿Y qué es la actoriposis múltiple? Es una enfermedad poco común que impide el crecimiento y desarrollo de las articulaciones en el ser humano. Gracias a Dios no es degenerativo como otros males que son la distrofia que a veces va avanzando y a veces lamentablemente llega un momento en que la persona fallece por diversas complicaciones. Yo, si bien es cierto, debo agradecer mucho al apoyo de mi madre en este caso, que ha sido padre y madre para mí, y debo destacar que la familia cumple un rol muy importante en la superación de las personas con discapacidad. Nosotros, le digo personas con discapacidad porque a veces escucho muchos términos que, no es que lo hablen mal, sino a veces por desconocimiento o por hablar un poco rápido, cuando nos referimos a las personas con discapacidad, a veces dicen discapacitados o personas con habilidades diferentes. De acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que debe de ser, simplemente somos personas con discapacidad, ante todo somos personas. No identificamos a una persona por el disi. Recordemos que discapacitados son personas que no tienen capacidades. Entonces, nosotros las personas con discapacidad tenemos mucho potencial. Es importante que la sociedad, el Estado en sí, de una manera titulada, dé las oportunidades para nuestro desarrollo. Aproximadamente somos 4 millones y medio a nivel nacional. Digo esto porque en estadística sería un 13%, 0,8%, pero justamente con Aris, que es el ente rector de nuestro país, está haciendo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que está adscrito, una encuesta nacional para poder saber cuántos somos, qué necesitamos y cuáles son los mecanismos y estrategias para dar las políticas públicas. Que eso es lo que esperamos nosotros, ¿no? Nosotros como personas, si bien es cierto, somos personas vulnerables, porque en nuestro país existen muchas leyes, pero son leyes que son de papel, ¿no? O sea, no se cumplen aún a un 100%. Entonces, eso impide que nosotros podamos tener acceso a la educación, a la salud, a la accesibilidad. El tema de la accesibilidad es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente cuando hablamos de accesibilidad nos referimos al entorno físico, ¿no? De una barrera arquitectónica, en algún parque, en algún edificio, sino también a la accesibilidad, por ejemplo, a la información. Dentro del colectivo con discapacidad, tenemos personas con discapacidad física, personas con discapacidad sensorial, que incluye las personas sordas, las personas ciegas, ¿no? Y también están las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que vienen a estar las personas que tienen síndrome de Down, o personas con autismo, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos un poquito más cómo es la realidad de una persona con discapacidad. Gracias. Gracias.